Vamos a continuar con las clases de Biología, estamos con el segundo tema de esta unidad y es el tema del método científico. A ver, primero, antes de verlo, ¿de qué trata esto? ¿Qué es lo que vamos a aprender aquí? Bueno, la Biología, Biología es una ciencia. Es una ciencia natural, pero sobre todo es una ciencia. Entonces, aquí tenemos que fortalecer esta idea. ¿Qué significa ser una ciencia? O sea, ¿por qué es irrelevante, importante decirle que es una ciencia? Porque, por ejemplo, una cosa es los conocimientos en general y otra cosa son los conocimientos científicos. Entonces, ¿por qué yo debo valorar más los conocimientos científicos que los otros conocimientos que también les conocemos como los conocimientos empíricos? Por ejemplo, todos tenemos conocimientos, conocimientos tenemos todos. Por ejemplo, si sabes cocinar, si sabes hacer un platillo, entonces eso, por ejemplo, es un conocimiento. Pero que tú sepas cocinar, ¿es un conocimiento científico? No, eso es un conocimiento empírico. Entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar para que mi conocimiento empírico pase a ser conocimiento científico? ¿Por qué es importante que sea conocimiento científico? Bueno, aquí yo lo voy a resumir de esta manera, ¿no? De esta clásica relación. Causa-efecto. Por ejemplo, imagina que te dicen, aparecieron 500 delfines muertos en el mar de Lambayeque. ¿No? Que aparezcan 500 delfines muertos así, de un día para otro. ¿Eso qué es? ¿Es causa o es efecto? Obviamente es el efecto. Pero yo no sé por qué razón. O sea, yo no sé la razón exacta por qué han muerto esos delfines. Entonces, el método científico, la ciencia, tiene como objetivo encontrar la causa real del problema. ¿Ya? No se contenta con una simple respuesta. No se contenta con una idea inicial. El método científico, la ciencia, los científicos buscan la causa real del problema. O sea, quieren saber ciertamente qué provocó la muerte de esos delfines. Eso es lo que hace diferente el conocimiento científico de los otros conocimientos. Todos tenemos conocimientos, pero son conocimientos que son validados. Por ejemplo, a veces mamá dice, cuando estamos poniendo huevos, dice, la cáscara no la botes, porque eso lo doy a mis plantas como abono. Entonces tú le guardas la cáscara del huevo, mamá lo procesa y lo utiliza como abono. Pero yo tengo una pregunta, ¿de verdad es abono eso? O sea, ¿de verdad cuando le ponen a las plantas cáscara de huevo les ayuda en su desarrollo? Entonces mamá sabe, le han dicho que es así, pero ella lo ha comprobado. Entonces, conocimientos hay un montón. Pero para que un conocimiento sea científico, tiene que ser comprobado. Tiene que ser, como en este caso, la causa real del problema. Entonces, esa es la idea. Ahora, claro, suena sencillo, ¿no? Pero tú puedes decir, pero profe, entonces, ¿cómo hacen los científicos para encontrar la causa real de un problema? O sea, ¿cómo pueden saber que ciertamente esa es la causa del problema? Perfecto. Para eso está el método. Entonces, este método es un proceso, es un mecanismo que les permite a los científicos encontrar la causa real del problema. O sea, esto es en un formato pequeño. Ya. Pero, por ejemplo, lo podemos relacionar de esta manera. El efecto en el método científico es la observación. O sea, si me dicen, encontramos 500 delfines muertos, observación. No. Y si luego, al final, gracias al método, yo sé la razón exacta de por qué murieron esos delfines, entonces, tengo la causa del problema, eso lo relaciono con la conclusión. Porque el método científico tiene como objetivo encontrar la causa del problema, sería la conclusión. Por ejemplo, diría, ¿no? Los delfines murieron por no consumir alimentos en los últimos siete días. O sea, murieron de hambre. ¿No? Delfines muertos en el mar de Lambayeque. Observación. Murieron por falta de alimentos. Conclusión. Está bien, pero, como te digo, eso pasa por un proceso para demostrar que es la causa real del problema. ¿No? Esa es la diferencia del resto de conocimientos con el conocimiento científico. A ver, ¿cómo funciona esto? Etapa número uno. La observación. En la observación se realiza un registro de datos. El registro de datos. Y este registro tiene como una característica importante que sea objetivo. Que sea un registro sincero. ¿No? O sea, por ejemplo, aprovechando lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Con la pandemia. ¿Por qué los países europeos, al principio de la pandemia, tomaron decisiones muy suaves, muy leves? ¿Por qué no tomaron desde el principio más precauciones? ¿Por qué no entraron en cuarentena rápidamente? ¿Por qué subestimaron al principio Italia, España, Francia, Inglaterra? ¿Por qué subestimaron al principio la enfermedad, el virus, la epidemia que estaba en progreso? ¿Por qué pensaron que era algo leve, que pasaría rápidamente, que no afectaría a su población, que su sistema de salud soportarían tranquilamente? ¿Por qué se confiaron? Porque ellos se basaron en los datos que enviaron de China. O sea, los chinos enviaron una información falsa, incorrecta, incompleta, y los europeos, basándose en esa información, tomaron sus medidas leves, suaves. ¿No? Si los chinos hubieran enviado la información correcta, cosa que recién han hecho hace dos semanas, hace dos semanas recién, ellos han corregido su información, no en enero, recién hace dos semanas. Entonces, si ellos hubieran dado la información sincera de la velocidad con la que avanza el virus, de la gravedad que afecta a las personas, de la cantidad de personas que infectan tan poco tiempo, entonces seguramente los europeos hubieran tomado más precauciones, cosa que no hicieron, porque se basaron en datos falsos. Por eso es muy importante, cuando estamos en el método científico, tener un registro objetivo y sincero. Eso nos va a permitir encontrar efectivamente la causa del problema. O sea, esta etapa es muy importante. Ahora, una vez que tengo el registro de datos, este registro de datos me va a permitir a mí plantear un problema. El planteo del problema. O sea, por ejemplo, digamos que somos los directores de un hospital en China, cuando empezó todo esto la epidemia, y somos los directores y llega la información, este director, han llegado 20 pacientes ayer, anteayer 15 pacientes, hoy 30 pacientes. No todos se están presentando en el mismo cuadro sintomático, son neumonías. No sabemos ciertamente qué es, pero cada día que pasa aumentan los pacientes. Entonces nosotros, con esa información, con la información inclusive de dónde provienen los pacientes, podríamos tomar medidas, podríamos plantear el problema. Es decir, bueno, a ver, parece que tenemos un epidemia en desarrollo focalizado en estas partes de la ciudad. Entonces, a partir de ahí, podríamos tomar medidas también. Por eso es muy importante hacer un planteo del problema en base a los datos originales, verdaderos y objetivos que estamos recibiendo. Bien, una vez que planteamos el problema, epidemia en progreso, hipótesis, que es la posible respuesta del problema planteado. La posible respuesta. ¿Ya? Por eso decimos que tiene carácter predictivo. Por eso decimos que es predictiva. Es una respuesta inicial. Es una respuesta inicial basada en nuestra experiencia, en nuestros conocimientos, ¿no? O sea, yo imagino también que los primeros médicos, jefes de los hospitales allá en China, en la ciudad donde se inició todo esto, me imagino que en poco tiempo habrán pensado que es un virus, ¿no? O también habrán pensado en poco tiempo, tal vez por su experiencia, que era un virus nuevo, que están enfrentando un virus nuevo, un virus novedoso, ¿no? Me imagino, me imagino. Obviamente los chinos ocultaron toda esa información, pero me imagino que como especialistas de área, ellos rápidamente detectaron una epidemia que avanza rápidamente y en progreso. Entonces decían hipótesis, virus, un virus nuevo, ¿no? O de repente, no sé, pues bacterias más resistentes, o de repente otros factores, pero eso serían hipótesis, ¿no? Entonces cuando nosotros tenemos un problema, pensamos en soluciones. Y esas soluciones primeras son las hipótesis. Podemos tener una o varias hipótesis sobre ese problema. Ahora, en el método científico es muy importante demostrar la hipótesis. O sea, no solamente decir, creo que es un virus nuevo. No. Ahí no. Hay que demostrarlo. Entonces, el que pone a prueba a las hipótesis es la experimentación. Hay que realizar un experimento. Los experimentos solo se realizan para probar a las hipótesis. Muchas personas piensan que el experimento es cualquier cosa. O sea, que los científicos van al laboratorio, mezclan dos sustancias, mezclan otra sustancia, obtienen algo, dices, es un experimento. No. Los experimentos no se dan al azar. Los experimentos no se realizan para ver qué se encuentran. Los experimentos son mecanismos, son procesos que se diseñan únicas y exclusivamente para probar una hipótesis. No. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Ahora que estamos con el tema de la pandemia y que todo el mundo está en busca de las vacunas y muchas personas no entienden por qué demora tanto lo de la vacuna. Piensan que esto es algo que se puede obtener en una semana, en dos, en un mes. Cuando los expertos dicen que esto puede tomar más de un año, dos años. Si queremos una vacuna eficiente puede tomar dos años. Y muchas personas no entienden por qué una vacuna puede tomar tanto tiempo. Algunos inclusive ni siquiera saben qué es una vacuna. Por si acaso las vacunas no son medicinas. Las medicinas actúan cuando ya estás enfermo para parar la enfermedad. La vacuna no va a evitar que te enfermes. Igual te vas a enfermar. El objetivo de la vacuna es que los síntomas no sean más graves. O sea que tú no llegues a cuidados intensivos. Que tu vida no esté en riesgo. Pero igual te vas a enfermar. Por si acaso. Ahora. ¿Por qué demora tanto? Porque tiene que pasar por el método científico. Porque tiene que pasar por un experimento. Ahora yo te cuento por ejemplo. Mira. Los alemanes. Desde. Desde el lunes. Van a empezar las pruebas de las vacunas. Dos laboratorios alemanes. Van a empezar las pruebas de las vacunas en humanos. O sea. Van a saltar todas las etapas. Y van a entrar a humanos. Porque normalmente. Cuando se prueban vacunas para humanos. Tienen que pasar por ratones primero. Ser satisfactorias. Pasar a los conejos. Ser satisfactorias. O cuyes. Pasar a los monos. Ser satisfactorias. Y recién pasar al humano. O sea. Son muchas etapas. No. Obviamente todo eso toma tiempo. Entonces. Pero en Alemania. Por la prisa. Por el escenario. Mundial. Han tomado la decisión. De aprobar a los laboratorios. Que inicien pruebas en humanos. Ya. Digamos que en Perú. Los alemanes quieren. 100 voluntarios. Entonces. 100 personas se inscriben. Voluntarios. Para participar en las pruebas de estas vacunas. Perfecto. Esas 100 personas. Esos 100 voluntarios. Aquí. Los separamos en dos grupos. 50 de ellos. Van a formar el grupo experimental. Y 50 de ellos. Van a ser parte del grupo control. Ahora. ¿Por qué los separé? ¿Qué representan estos grupos? Ya. Primero. Ambos grupos. Cuando los separo. Deben ser homogéneos. Deben ser muy parecidos. O sea. Por ejemplo. Si en este grupo. Hay 45% de chicas. Aquí también. Tiene que haber. 45% de chicas. Si en este grupo. Hay 20% adultos mayores. En este grupo. 20% adultos mayores. O sea. Tiene que ser. Lo más homogéneo posible. Lo más homogéneo posible. Perfecto. Una vez que tengo los grupos. La vacuna. Sería mi hipótesis. Que cuando hago el experimento. No le llamo hipótesis. Le llamo. Variable. Experimental. Variable. Experimental. Una vez que formo los grupos. La variable. O sea. La vacuna. La aplico. Solo. A los grupos. Experimentales. Solamente vacuno. A ellos. A este grupo. A estos no. A estos. Les puedo colocar. Solamente agua estilada. Y ya. O sea. Ellos no tienen por qué enterarse. Ellos no tienen por qué enterarse. Que son controles. Le pongo un placebo. Una falsa medicina. O sea. Los 100. Salen con ampollas. ¿No? A los 100. Le pusimos ampollas. Pero realmente. Solo 50. Han recibido. La vacuna. Los experimentales. Son. Los experimentales. Y los controles. Ya. Profesor. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante un grupo control? Ya mira. Voy a ponerlo de otra manera. Voy a explicarte de otra manera. Imagina que queremos probar en casa. Porque el método científico. Lo puede hacer cualquiera. Lo puede hacer cualquiera. ¿Va? No solamente los científicos. Imagina que queremos probar en casa lo que mamá dice. Mamá dice que la cáscara de huevo bien molidita y seca es un excelente abono para las plantas. Ya. Vamos a demostrar. Vamos a demostrar. Entonces compramos. Imagina que compramos 5 macetas. Compramos 5 macetas. Exactamente iguales. Ya. En cada maceta. En cada maceta hay la misma cantidad de suelo. En cada maceta colocamos el mismo tipo de planta. Que estén todas en el mismo tamaño. O sea que sean exactamente iguales. Todos como gemelos. 5 macetas exactamente iguales. A las 5 macetas le vamos a dar la misma cantidad de agua. En la misma hora del día. Las 5 macetas van a recibir la misma cantidad de luz. O sea no es que uno reciba más luz que uno. O sea todo que sea exactamente igual. Pero a 4 de ellas las separo para que sean los grupos experimentales. Y a una de ellas el grupo control. Ya. Ahora. ¿Cuál es mi objeto de estudio? La cáscara. Entonces muelo la cáscara del huevo. Y le pongo a las experimentales. A mis 4 macetas. A una le pongo una cantidad pequeña de cáscara de huevo. A la segunda le pongo un poco más. A la tercera le pongo más. Y a la última le pongo un montón. Que haya más cáscara que suelo. Ya. Y a la otra maceta. Al control no le pongo cáscara de huevo. Entonces las dejo ahí. Misma cantidad de agua. Misma cantidad de luz. Que pasen los días. Ahora. Dime. Si la cáscara de huevo. De verdad es un abono. ¿Qué debería pasar? Que las plantas que recibieron cáscara de huevo. Deberían crecer más rápido. En comparación. Con el que no le di cáscara de huevo. O sea. Si yo veo. Que el que recibe cáscara de huevo. Crece. Efectivamente. Más rápido que el otro. Entonces digo. Sí. Efectivamente. No. La cáscara de huevo es un buen abono. Por ejemplo. O. Imaginemos que los dos. Han crecido. Un mismo tamaño. Al que le puse cáscara. Y al que no. Mismo tamaño. Entonces. ¿Qué digo? Que la cáscara de huevo. No es ningún abono. Ya. Pero. Sea un caso o el otro. Cuando yo. Recién me di cuenta. Si la cáscara es buena o no. Si es abono o no. Cuando lo comparé con los controles. Por eso es necesario. En el experimento. Tener un grupo control. Porque yo. Le he puesto la variable. A estos grupos. Y quiero saber. Si esa variable. Funciona o no. Si es una vacuna. Si funciona o no. Pero. ¿Cómo puedo saber. Si funciona o no? Porque tengo personas. Que no he vacunado. Entonces. Imagínate que aquí. De las 50 personas. Se contagian 30. Aquí también. Se contagian 30. Y aquí. De los 30. Fallecen 2. Y aquí también. Fallecen 2. Entonces. ¿Qué dices? La vacuna no es eficiente. Entonces. ¿En cambio? ¿Qué sería? Si aquí se contagian 30. Aquí se contagian 30. Aquí no fallece ninguno. Y aquí fallece en 10. Entonces. Ahí que dices. O sea. ¿Cuál fue el factor para que estos no puedan morir? La vacuna. Pero siempre y cuando lo compares con un control. Sí. Necesariamente tiene que haber control. Si no hay grupo control. Entonces. Eso no puede ser un experimento. Muy bien. Generalmente. Generalmente. Estos experimentos. Hay que repetirlos muchas veces. ¿No? Hay que repetirlos muchas veces. Para tener la certeza. De que vamos por el camino correcto. Por ejemplo. A ver. Imaginemos que en el primer caso. En la primera prueba. La vacuna demostró ser 80% eficiente. O sea. Muy eficiente. Digamos que en el segundo caso. En el segundo experimento. 100 personas más. Demostró ser solamente 25% eficiente. En el tercer caso. 30% eficiente. En el cuarto caso. 35% eficiente. En el quinto caso. 20% eficiente. Listo. Ahora. Yo me doy cuenta. Por la cantidad. Que la vacuna en sí. No es eficiente. O sea. Me doy cuenta que en la mayoría de los casos. No. En realidad no funciona. No sirve. Hay que hacer cambios. Modificaciones. Pero. Excepto en el caso 1. ¿Por qué en este primer caso. Si mostró ser eficiente. Y luego ya no. Entonces. Lo más probable. Es que en este primer caso. Se hayan cometido errores. O sea. Lo más probable. Es que los científicos. Encargados de hacer esta prueba. Cometieron algunos errores. En la prueba. Y es por eso. Que aquí la cifra me salió. Completamente diferente a los demás. ¿No? Ahora. Piensa en esto. ¿Qué hubiese pasado si yo. Solo hacía un experimento. Hubiera pensado. Erróneamente. Que la vacuna es buena. Pero por eso necesito hacer. Muchas veces el experimento. Todo eso. Hace que las pruebas demoren. Por eso te dicen. Una vacuna buena. Año y medio. Dos años. ¿No? Porque todo eso. Obviamente demora. Ya. Esa es una de las explicaciones. Que te puedo dar. Para que entiendas. ¿Por qué demoran tanto. En salir las vacunas. Ahora. Regresando a esto. Yo. Tengo. Estos resultados. Que he hecho. En cinco pruebas. Entonces. Con esos resultados. Yo los voy a analizar. Voy a hacer. Análisis de resultados. ¿No? Lo primero que voy a hacer. Lo primero que voy a hacer. Es eliminar esto. Porque esta prueba. Obviamente. Es errónea. Algún error. Se habrá cometido. Y me quedo con estas. Nada más. Todo eso hago. En esta etapa. Análisis de resultados. Voy comparando. Lo que se ha obtenido. Del contraste. Entre el grupo experimental. Y el grupo control. Ya. Y así. Ahora. Digamos que el resultado. Desestima la hipótesis. Entonces yo. Si ya descarto esta hipótesis. Voy por la siguiente. Y vuelvo a hacer otro experimento. Lo desestima. Vuelvo a hacer otro. Y otro. Y otro. Digamos que por fin. Mi tercera hipótesis. Los resultados. Todos lo confirman. Dicen. Sí. Efectivamente. Esa es la causa del problema. Entonces yo ahí recién. Llego a las conclusiones. ¿No? Y digo. Mi estudio. Es concluyente. ¿No? Al final. Como dije. Encuentro. Encuentro la causa del problema. ¿Ya? Ahora. Para terminar. ¿Cómo voy a encontrar esto en las preguntas? ¿Cómo encuentro esto en las preguntas? Mira. Por ejemplo. Te dicen. Como el caso que te dije. ¿No? Aparecen 500 delfines muertos en el mar de Lambayeque. Observación. Podría tratarse de una infección viral. Podría ser una enfermedad bacteriana. Podría ser el cambio climático. Podría ser el cambio de temperatura del agua. O podría ser la falta de alimentos. O sea. Tengo un montón de hipótesis. ¿Qué tengo que hacer? Demostrarlas. Me dicen. Se sometieron a estos animales. A tal bacteria. Para demostrar. Que fue la causa de su muerte. Entonces. Estoy ahí. En pleno experimento. ¿No? O también puede decir. ¿No? A un grupo de delfines. Se le hizo exposición a esta bacteria. Y al otro grupo no. Entonces. También. Estoy en experimento. Los que recibieron la bacteria. Son los experimentales. Los que no recibieron. Son los controles. ¿No? Dice. Comparamos lo obtenido. En el grupo experimental. El grupo control. O sea. En el 40% de los experimentales. Se observó mayor respuesta. Que en los controles. Análisis de resultados. ¿No? Y me dicen. Por ejemplo. Una bacteria. Fue la responsable. De la muerte de los delfines. Conclusiones. ¿Está bien? Esa es la forma. En que trabaja. El método científico. Gracias. ¡Suscríbete al canal!